Gracias. Bueno, un poco este es el contenido de lo que va a hacer la agenda. Me la voy a saltar porque, por honor al tiempo, ya que se encuentra dentro de la presentación. Una cosa importante sobre lo que es LAC-IPV6-TF, o LAC-TF, probablemente ustedes ya han escuchado bastante, que es el Task Force de IPV6 para Latinoamérica. Entonces, respecto al objetivo, es el de fomentar la información de IPV6 en la región, y cuando hablamos de adoptar el protocolo de IPV6 en la región, también estamos refiriéndonos a adoptarlo bien, adoptarlo de manera segura, de manera correcta, siguiendo en lo posible las mejores prácticas y mucho más. Y también desde LAC-TF estamos apoyando lo que es la divulgación, a su vez, probablemente en universidades, en estudios, en comunidades locales, en los países o regionales, también tener alguna participación allí. Sobre la lista de correo, más adelante la menciono, lo único que hago es mostrar el crecimiento que hemos tenido en los últimos años en la lista de correo, la cual es LAC-TF-LAC-NIC.net. Más adelante también está mencionado. El día de hoy sabemos que llegamos a 917, el año pasado pasamos escasamente a los 900, pero aquí básicamente lo importante es que estamos creciendo, estamos haciendo dentro de la lista de correo una comunidad mucho más grande, y en la lista de correo cosas como ejemplo que se pueden realizar, es que si alguno está realizando alguna implementación de IPV6, ya tiene algo de IPV6 ya incluso corriendo, tienen preguntas al respecto, probablemente sobre consejos sobre planes de direccionamiento IP, algún problema técnico en un router que estén configurando IPV6, lo cierto es que pueden colocar la pregunta en la lista de correo, de la misma manera como funciona en el resto de las listas de correo, y muy seguramente van a tener alguna respuesta. Claro, las personas que participan en la lista, todo es adhonoren, probablemente que si alguien no quiere responder, no necesariamente va a responder, pero es importante que sepan que existe, de 900 miembros, por lo general siempre han habido respuestas. También tenemos un Twitter, que fue creado en 2011, y bueno aquí están las cantidades de tweets y seguidores del año, del último periodo, no, el de Twitter es hasta la fecha, desde su creación, y la cantidad de seguidores que ya estamos en 403, y fueron 202 seguidores cerca de esta fecha del año pasado. Quería mencionar algo que poca gente sabe, que es la parte de Twitter Fit, y coloco julio del 2012. ¿Para qué creamos Twitter Fit? Para darle más transparencia a la lista, a la cuenta de Twitter como tal. ¿Qué logramos con Twitter Fit? Que todas las personas que tengan blogs, páginas web, etcétera, que tengan un Fit RCS, con Twitter Fit, seguimos el blog o la página web, que tenga Fit RCS, Twitter Fit lo identifica en su momento, son como dos horas más o menos, que cada cuanto él hace el polling, y va a publicarlo por la lista misma de la TF de Twitter. Entonces, eso es genial, porque logramos que sea más transparente, y bueno, hay un montón de beneficios también para el dueño de la página web. La cuenta de Twitter es Lactef. Tenemos también que se hizo la creación de un grupo de LinkedIn, el nombre dentro de LinkedIn es sencillamente Lactef, y bueno, un poquito de cosas que han ocurrido, son 47 miembros nada más, y los mensajes, nos hemos dado cuenta que son como que un poco más permanentes. En la lista van a quedar siempre posteados en el histórico del archive, de las listas de correo, pero aquí uno coloca algo en un momento, y puede ser que pasen seis meses, y después es que recibamos una respuesta. Es como que hay más posteridad en la pregunta que realicemos. Bueno, ¿qué es Flip 6? Esto es solamente para aclarar dónde estamos. Esto es el foro latinoamericano IPv6. En el foro latinoamericano IPv6 tenemos tradicionalmente un keynote, que es como el invitado especial para hablar, y el resto, la mayoría del resto de las presentaciones son personas que fueron invitadas por nosotros, y hay mucho que viene, ustedes mismos postularon trabajos que fue evaluado por un comité, y ese trabajo fue seleccionado para ser presentado aquí. Esa es la manera como nosotros invitamos a la comunidad a que participe y exponga sus trabajos acá. Y honestamente, lo que más queremos y lo que más buscamos es que ustedes mismos presenten trabajos que pueden ser algo relacionado al IPv6, puede ser sobre seguridad, puede ser sobre implementación, puede ser sobre mejoras, sobre alguna investigación, es lo que buscamos que venga para acá. Bueno, y ya para finalizar, serían los próximos pasos que tenemos aquí, aquí desde el ACTF y desde Flip 6, desde el foro latinoamericano, es tener un acercamiento más de tú a tú con los task force locales, hay muchos países que tienen sus propios grupos de trabajo de IPv6, acercamiento a diferentes comunidades de IPv6, de hecho hay varias comunidades, vamos a llamarlas privadas, al fondo no son privadas, pero que no son task force, de comunidades en IPv6, que existen en universidades, acercamiento a capítulos de ISOC locales, ya algunos capítulos de ISOC, han hecho algunos trabajos de ISOC como tal, que tampoco son de task force, de IPv6, queremos trabajar más con ustedes de cerca, y la cercanía, la ACTF como tal, no pertenece en sí y per se a la ACNIC, sino es, tenemos un apoyo enorme, siempre agradecemos profundamente y de corazón a la ACNIC, pero la ACNIC es la ACNIC, la ACTF es la ACTF, y acercar un poco más y darle los trabajos que haga la ACNIC en IPv6, le podemos dar algo de forma desde aquí probablemente, apoyándolo nosotros a ellos. Y bueno, algunas ideas ya siempre habían sido mencionadas anteriormente, sin embargo, la última es la única nueva, pero para que sepan en qué estamos trabajando, y en qué seguiremos trabajando. Ahora me gustaría invitar a nuestro colectivo, Keynote, el señor Howard Lee, y 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 el señor Howard Lee,